Mentiras son las cosas bellas de la vida El verde mar donde florece la esperanza El agua azul de un espejismo milagroso Y el esplendor de un arco iris de mentiras Solo ilusión cuando creí que este amor Llegaría con los dos más allá de la razón Siento el dolor de cuando dijiste adiós Y me imagino que estás en todo el que habla de amor Mentira es la pálidez cuando te veo Y hasta el final ya lo que digas no lo creo Mentiras fue el despertar de la partida Para los dos todo fue un mundo de mentiras Para los dos todo fue un mundo de mentiras Y hasta el final ya lo que digas no lo creo